Siento que ya no te quiero Y de seguro ya lo has visto Gracias por ser tan sincero Nunca olvidaré lo nuestro Todo eso me dijiste Muchas veces repetiste Que en verdad no me quisiste Tuve que pasar por el dolor más triste Y ahora tú quieres volver A recuperar lo que fue No hay nada que recuperar Te puedes marchar Y que te vaya bien No voy a caer Te quiero Te quiero todavía Pero no voy a volver Porque no sabes cuándo me dejaste Cuánto me dolía Sentía que el corazón se me partía en pedazos Pero me pregunto en qué fallé Y no lo sé Por más que lo repaso Ahora quieres regresar Como si nada Pero paso Seguro ya te diste cuenta Que tu nueva relación es un fracaso Pues lo siento Porque no soy plato de segunda mesa Llévate contigo tus mentiras También toda esta tristeza No voy a volver A recuperar lo que fue No hay nada que recuperar Te puedes marchar Y que te vaya bien No voy a caer Has dejado mi corazón Como pequeñas figuras del ego Y es que tú tomas esto como un juego Me amas ahora Después se te olvida Y me dejas de nuevo Debes de entender Que no soy herramienta Que puedas usar cuando la necesites Y luego la encierres en una cajita Volviéndose todo tan triste Y yo como un tonto otra vez Preguntándose por qué lo hiciste Estás confundida Nunca me quisiste Tal vez no me amas Y nunca lo hiciste Me lo hubieras dicho Cuando te pedí ser mi novia Me hubieras ahorrado todo este sufrimiento Que ahora me abobia Siento que ya no te quiero Y de seguro ya lo has visto Gracias por ser tan sincero Nunca olvidaré lo nuestro Todo eso me dijiste Muchas veces repetiste Que en verdad no me quisiste Y tuve que pasar Por el dolor más triste Y ahora tú quieres volver A recuperar lo que fue No hay nada que recuperar Te puedes marchar Y que te vaya bien No voy a caer Porque si no hay amor Porque si no hay amor Entonces Para qué seguir adelante Con una relación Que ya no tiene un futuro Estable Yo de verdad te quise ¿Sabes? Quiero que sepas que Que de verdad lo hice Y si alguna vez dudaste Pues así tuvo que ser Pero el amor es para siempre No hay nada que duro ¿Sabes? Gracias por ver el video